Hola. Veremos dos opciones a esto de que no se puede ejecutar BlueStacks. La primera, buscamos características opcionales. Más características. Desactivar plataforma del hipervisor. Aceptar. Reinicie y espero que se le solucionara el problema. Vamos con la segunda forma. Descarga este archivo desde mi canal de Telegram. O desde esta web. Instala y listo, problema solucionado. Un abrazo y buen día. Un abrazo. Gracias por ver el video.